A continuación, vamos a empezar a aplicar nuestro tratamiento de FEMP. Entonces, nos vamos con nuestro tónico. Este tónico me encanta, este tónico regula el pH de la piel, brinda aumentación y vitalidad a la piel. Este producto tiene glicerina y tiene centella asiática. Recordemos que la centella asiática nos ayuda a tonificar y darle más dureza a nuestro rostro. Algunas personas que sufrimos de placidez facial, el tónico nos ayuda muchísimo en este aspecto. Aquí lo que hacemos es hacer un masaje, activamos todo el tema de colágeno, ayuda también al tema, recordemos, de tonificación. Bueno, yo les voy a decir algo. Estos productos de FEMP es un tratamiento, estos productos no los debemos retirar por nada del mundo, esto es un tratamiento. El único que se retira es del sistema Cuatro Pasos. Esto es un producto que nos, mira, inmediatamente la piel se lo absorbe, mira. Entonces, este producto no es de retirar. Para que pongan ustedes un entre comillas que los productos de Atom y los que son tratamientos no se retiran. Se hacen esos masajes ascendentes para que la piel los absorba con mucha facilidad porque acuerden que tenemos cinco subcapas y una muy importante es la capa granular. Y este producto está llegando a la capa granular de la piel. ¿Ok? Pero vemos que como aplicamos un peeling dejamos poros abiertos. Los poros abiertos en este momento nos ayudan a que la línea de FEMP penetre mejor en la capa córnea de la piel. ¿Listo? Mira, en estos momentos ya toco y este sistema se fue en la piel. Este sistema acaba de irse por los poros de la piel. ¿Listo? Entonces, mira esta piel, mira esta belleza. Esto quedó de una vez que era matificada porque la piel se lo absorbe lentamente. Entonces, recuerden, no es de retirar, es tratamiento. Entonces, seguimos con nuestro segundo paso, contorno. Nuestro segundo paso es el contorno de ojos. Entonces, les voy a enseñar esta parte para las personas que estén conectadas. Siempre debemos tener un bajalenguas. Siempre, ven sea anestética o en la casa. Nunca podemos llevar el dedo a las cremas porque las contaminamos, por favor. Bajalenguas, sacamos la cantidad necesaria que vamos a necesitar. Recordemos que es la cantidad de estos productos que es lo más bonito también. Es que usamos muy poquito y rinde demasiado el producto. Entonces, no necesitamos cantidades absurdas para aplicar en el rostro porque también vamos a tapar toros. Vamos a tapar toros, perdón. Y no vamos a permitir que el producto entre ni hidrate lo suficiente. En este momento, mi compañera está aplicando el contorno. El contorno nos ayuda a mejorar líneas de expresión y prevenir fotoenvejecimiento. Esta crema nos ayuda a agilizar el proceso de absorción en la piel. Contiene albahaca, manzanilla y lavanda. Recordemos que son productos que nos ayudan a bajar el enrojecimiento, a desinflamar, a hidratar. Y, obviamente, está lo siguiente en un efecto CDRM. ¿A qué nos referimos al efecto CDRM? Que tiene un sistema matriz rodillo blando que nos muestra una sensación de deslizamiento suave sobre la piel. Acá lo estoy viviendo en vivo y en directo. Es verdad lo que está diciendo mi colega Dani. Es un deslizamiento espectacular. Miren esto. La piel de una vez se lo empieza a absorber inmediatamente. A medida que se van aplicando los productos, literal, podemos decir que se va viendo el efecto así como piel, piel. ¿Piel de coreana? Piel de coreana. Es muy impresionante. Mira este cambio de esta piel de una vez. Mira cómo se lo absorbe. Entonces, para las personas que estén conectadas, recordemos, estos productos no se pueden retirar. Eso es un tratamiento. Mira, de una vez se lo empieza a absorber. Mira, mira, mira. Ya deslizado empieza a ser menos. ¿Sí ve? Ya lo hago con menos. ¿Sí ve? Recordemos también que nuestra línea Atomic Defend tiene cuatro tecnologías. Eso nos ayuda también a tener una confiabilidad a aplicar cada producto. Las cuatro tecnologías tiene microencapsulación, que es donde retiene las hierbas frescas, es decir, aceites activos y ayuda pues a la extracción de esas plantas que lleva cada producto. Tiene también alta purificación, que es la coloración natural de los productos. No están como trabajados, ni tampoco tienen algún tipo de químico que altere el color o la textura del producto. Tiene también encapsulación de cristal. Esta nos ayuda a las partículas finas que penetren mejor en la piel. Tiene las partículas muy diminutas que nos ayudan a que ellas logren entrar en cada capa de la piel. Miren, les voy a decir algo. Les voy a hablar de las cremas X a las cremas de Ato. Las cremas X traen unas moléculas muy grandes que al colocarlas en la piel hacen resbalado y no hacen ninguna función. Para la buena noticia de todos ustedes atomianos, las cremas de Ato tienen microencapsulación. Cuando hablamos de microencapsulación, hablamos que las cremas vienen definitivamente, las cápsulas vienen más pequeñas que nuestros propios coros de la piel. Entonces, por eso pasa lo que acaba de pasar acá con mi paciente. Que esta crema se absorbió divinamente. Mira, divinamente se absorbió esta crema. Mira, acá ya no quedó nada hasta que ella quedó completamente seca. Se absorbió todos esos fitonutrientes que tenemos en Ato. Entonces, a continuación, vamos a hablar de nuestra loción. Nuestra loción ayuda a recargar la piel de humectación gracias a los aceites que brindan vitalidad en la piel. Nuestra loción contiene té verde, contiene agua de manzana y manzanilla. El té verde también ayuda a la acción en la piel. Esta crema nutritiva cumple con un sistema natural Skin Fit que perfecciona el aspecto de la piel firme y perfecto. Algunas pieles ya cumplen con esa función que es tonificada, que es durita, digamos así en términos. Pero nuestra crema nutritiva ayuda a que se vea aún mejor la piel, listo, en el tema de esas pieles tonificadas. Entonces, vuelvo y reintegro estas dos cremas, la que es contorno de ojos y crema nutritiva. Ahora, por favor, palito de baja lengua y vamos a sacar la cantidad necesaria. Aquí voy a trabajar cara, cuello y escote. Entonces, aquí voy a hacer una cantidad de masajes. El masaje acá es excelente porque activa la microcirculación. Aquí lo voy a colocar en pecho, cuello, escote, vibración, un poquito de vibración. Y finalizamos nuestro producto de fe.